Dejala que hueva Dejala que hueva Dejala que hueva Y ahora Otra Clavada telefónica Yo no estoy pa' estas come Que se vaya a poner la En la espalda Por el rey de las bromas telefónicas Enrique Santos Esto es Buenos días ¿Me hacen favor con William Levy? ¿Sí? ¿Quién habla? William, buenos días, mi hermano Mira, mi nombre es Jorge Nitales Yo soy un empresario Que acabo de ahora incursionar En lo que viene siendo Director de movie Película, director de película De cine Perdóname el atrevimiento Pero conseguí el número de teléfono tuyo Y tú Tengo una idea Fantástica Esto es un fenómeno De una nueva película Que quiero hacer contigo Donde tú vas a ser El personaje principal ¿Me explico? ¿Cómo dijiste que Perdona, perdona ¿Cómo dijiste que te llamabas? Mi nombre es Jorge Jorge Nitales Mira La película se llama El Culebrón 3 Oye para ese nombre El Culebrón 3 El Culebrón 3 Todavía no se ha grabado la primera o la segunda parte ¿Ok? Pero vamos a empezar por la parte 3 El Culebrón 3 Y tú vas a ser el personaje principal de la película Estoy ahí tratando de conseguir el teléfono De Lebrón James El que va a ser el de la Culebrón ¿No? Porque es Culebrón Lebrón James va a ser el Culebrón Entonces también estoy Tú has visto en las redes sociales Oye mira Si tú puedes Te recomiendo que llames a mi manager ¿Cómo se llama el manager? Le pongo yo a mi hijo ¿Cómo se llama el manager? Jeff Goldberg Jeff Goldberg Jeff Goldberg Pero vamos a aclarar ¿Por qué yo voy a llamar al manager tuyo Si yo tengo el teléfono tuyo directo? Vamos a hablarle Vamos a hablarle a nosotros Dime, dime Es una noviecita mía Que parece que fue novia tuya Pero hace mucho tiempo atrás Y él tenía el celular tuyo Perdona el atrevimiento Pero mira Solamente me hace falta dos minuticos de tu tiempo Para aplicarte bien este proyecto Porque esto va a ser Esto va a ser Tremendo proyecto ¿Ok? ¿Tú conoces el negro de Whatsapp? Él va a estar También va a estar en la película En la movie En la manito Mira Dime, dime Te agradezco que hayas pensado A mí para el proyecto y eso Pero Y yo solo te agradezco a mi manager Te acerca de estas cosas ¿Ok? Oye El presupuesto de esta película Va a estar por el techo Porque yo conozco Muchos amigos míos Que son marimberos Y ellos se mueven Entonces a cuestión De Fraud y Medicaid Y ellos son los que van a financiar esto Van a financiar esto Viene una estilla grande Me explico Te va a encantar Escúchate esto La selva cubana Será el escenario ideal Para que un solo hombre Entre Y combata con el peligro Más grande Que se ha imaginado La humanidad El Culebrón 3 El Culebrón 3 William Levy Lebrón Jim El negro de Whatsapp Jennifer Lopez Y Gary D Espérate aguanta 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 Porque todavía no he cuadrado Con lo de Jennifer Lopez Y Gary D Tú sabes Pero quiero llegar ahí Pero para llegar ahí Me hace falta un nombre fuerte Un tribo fuerte Mira hermano Yo estoy aquí un poquito ocupado Estoy aquí A punto de entrar en filmaciones Hace un ratito Estoy preparando Y eso para ir a trabajar ¿Qué es lo que no te cuadra? Yo sé que Lo vamos a hacer La escena va a ser La selva cubana Lo único que tengo que decir Es que yo tengo que ver un guión No sé No importa si está Lebrón Jim Lebrón Jim Fue a basqueburna Lo que pasa Yo quiero escribir La película Junto contigo Me explico Yo quiero que tú Me ayudas a escribir La película Ah tú quieres escribir La película Tú no tienes un guión todavía No o sea Esta es una idea Un concepto El Culebrón 3 Pero dime que Pero dime que la idea No está Dime la verdad Que la idea mía No está Dime Eso no está bueno El Culebrón 3 Eso está No me parece Que eres un tipo Con una perspectiva muy alta Eso está bueno Pero Como te dije Yo No quiero hacer Ningún comentario Acerca de esto Mira Oye Perdona que te siga Pero aquí la parte Clima de la película Es la escena Donde tú sales desnudo Ok En esta película Tú vas a decir Vas a salir desnudo Ok Y entonces tú Vas a agarrar El Culebrón por la cabeza Hermano A ti quien te da mejor Me lo dijo Enrique Santos William Levy Happy Birthday Hacer un salto Marimbero Marimbero Esos son los amigos míos Que van a financiar la película Tú sabes Los marimberos Y lo que están haciendo Fraud Tu broma ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeartRadio Y busca tu broma Y ahora Otra Hijo Clavada telefónica Yo no estoy Pa' esta come Que se vaya de la Poner la En la espalda Por el rey De las bromas telefónicas Enrique Santos Esto es Hello ¿Me escuchan? Hello ¿Me oyen? Si te oigo Te oigo Te oigo ¿Quién habla? ¿Quién habla? Me escuchan Hello Me oyen Si mi vida Mira te escucho Yo te oigo Te oigo bien Pero tu teléfono Tiene un problema Están ahí Mis vidas Están ahí Si mi vida Te escucho Con quien desea Con quien quieres hablar ¿Quién me habla? Me sienten Óyeme No más chica Me estáis llamando Que si te escucho Que si te oigo Tu teléfono Tiene problema ¿Me oyen? Te dije que te oigo Te oigo perfectamente ¿Quién me está hablando ahí? Me escuchan Yo te escucho Perfectamente bien Mira yo te escucho Y te oigo Tu teléfono Tiene problema Cómprate un teléfono Nuevo No me llames más Yo estoy feliz 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 El que está feliz Soy yo Mandándote para acá Para aceptar los cargos Ahora Oye Yo no sé Yo no sé Yo no voy a pagar nada Me oyen Yo te escucho perfectamente Pero estás Comiendo Que si me vas a cobrar ahora Aquí tú le vas a cobrar Acá se recuerda lo que vas a cobrar Me escuchan Me oyen Me sienten Lo que vas a sentir Es la patada que te juega Así Comiendo Vete para acá Cómprate un teléfono ¿Me oyen? Corazón Mira yo te oigo perfectamente ¿Dónde tú estás? Porque tú me estás llamando Tú no me escuchas a mí Cada vez que yo te respondo Si tú me estás llamando En larga distancia Llamada por cobrar O eso ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver ¿Dónde tú estás? A ver, dime ¿Dónde tú estás? Yo estoy feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Gracias Gracias No, no, no Gracias Gracias a este juguete Yo porque no me llames Porque me tienes mal Yo estoy feliz Feliz, feliz No, no, no El que va a estar El que está feliz soy yo Que no me llames más Que me tienes ¡Váltalo, coñete! ¡Vete para acá! Lo sabe Hasta le sacaron Un merengue y todo Estoy feliz Talía Challenge Están ahí mis vidas Están ahí Me oyen Me escuchan Me sienten Están ahí mis vidas Están ahí Me oyen Me escuchan Me sienten Me escuchan Me oyen Sí Yo estoy feliz ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeartRadio Y busca tu broma Y ahora Y ahora Otra EFE Clavada telefónica Yo no estoy para esta comer Que se vaya a poner las en la espalda Por el rey de las bromas telefónicas Enrique Santos Esto es... Deja que yo se lo cuente a todo el mundo. Hola. ¿Sabemos lo tuyo? ¿Qué tú sabes? A ver, dime. Todo. No sé quién me está llamando, pero por favor, no me llames más, ¿ok? ¿Aló? Lo sé todo. ¿Aló? Ya me enteré. No me llames más. No me llames más. Se lo voy a contar. ¿Quién me está llamando? Se lo voy a contar a todo el mundo. Llama a quién, a ti se te dé la gana. Cuéntaselo a quién, a ti se te dé la gana, pero no me llames más. Ah, tú ves que tú sí sabes, que yo sé. Tú sabes todo, pero no me llames más, ¿ok? Se lo voy a contar a todo el mundo. A todito, cuéntaselo a todo el mundo, pero no me llames más. ¿Aló? Ya llamé a tu vecina, se lo conté, y ella te va a llamar ahorita para confirmarlo. Ah, mira. ¿Qué más tú le dijiste? Tú sabes muy bien. Mira, vete pa'l c*** y no me f*** más. Se lo voy a decir a todo el mundo. Díselo, díselo a todo el mundo y no f*** más. ¿Aló? Lo sé todo. Bendito. ¿Otra vez? No me llames más. Cuéntaselo a tu mamá, a tu papá, al vecino, a todo el mundo, pero no me llames más. Ajá, pero acéptalo, que hay algo que contar. Acéptalo. Ok, está bien. Sí, yo lo hice ya. ¿Está bien? ¿Contento? Ay, yo lo sabía. ¿Aló? Sabemos lo tuyo. ¿Aló? Me llames más. ¿Otra vez? No me llames más. No me llames más. Voy a llamar a tu trabajo y se lo voy a contar a todos. Llama a quien tú quieras, pero no me llames más. ¿Ok? Voy a llamar ahora mismo. ¿Y a quién tú vas a llamar? A quien yo quiera. Tú me dijiste que llamara el que yo quiera. Mira, no me llames más, hijo de... Esta es una llamada por cobrar, de parte de... Lo sé todo. Para aceptar los cargos, marque el 1 ahora. Esta es una llamada por cobrar, de parte de... Hola, sí, estaba llamando solamente para confirmar lo que acabo de escuchar. Para aceptar los cargos, marque el 1 ahora. Sí, ¿por qué no me aceptaste las llamadas? No me llames más, por favor. Pero, ¿por qué no me aceptaste las llamadas? Yo lo sé todo. Pregúntame. No llames más. A ver, ¿qué es lo que tú sabes? Dime, ¿qué es lo que tú sabes? Todo, todo. Sé que no estás haciendo nada porque sigues contestando el teléfono. Mira, por ejemplo. Ajá, ¿qué más tú sabes? Que tienes mucho tiempo para gastar porque sigues hablando conmigo. Yo no sé quién tú eres. Solo quiero que me dejes de llamar. Voy a llamar a la policía, así que no me molestes más. ¿Ok? Parece que leyeron Benadryl porque está noqueado. Ay, enfermera. Estás drogando los viejos con Benadryl. Sé que cuando te estacionas, te tomas dos parking. Sé que cuando estás masticando durante el lunch, masticas con la boca abierta. A ver, cuéntame, ¿y tú qué sabes? Y yo sé que tú eres tremenda. Te puedes ir para la... Ah, y sé otra cosa. ¿Qué cosa, chico? ¿Qué escuchas tú mañana con Enrique Santos? Esto es una broma telefónica. ¡Tú broma! Yo no sabía que era Enrique Quito. ¡Tú broma! ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeart Radio y busca tu broma. Y ahora, otra clavada telefónica. Yo no estoy para estas com... Que se vaya a poner la... En la espalda. Por el rey de las bromas telefónicas, Enrique Santos. Esto es... Aló. Sí, Maribel. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Muy bien. Mi nombre es Fernando. Sí, mi nombre es Fernando. La llamo de Alegres Velas. Le quiero ofrecer un gran especial que tenemos en velas que están a la venta. ¿Usted compra una vela hoy? No, no, señor. No, no, no. Yo no estoy comprando velas. ¿Quién le dio mi teléfono? Aparentemente usted ha comprado otros productos online en el pasado a través de la línea telefónica, pero eso no importa. Es un gran especial que tengo en estos momentos. Usted compra una vela por el precio regular y la segunda vela le sale completamente gratis. Yo no voy a comprar ninguna vela. Yo no sé quién le dijo a usted que yo compraba vela. Señora, en estos momentos... Yo no estoy interesado, señor, en comprar vela. Ay, pero las velas la pueden ayudar a tranquilizarla. La noto muy estresada. Tengo velas con olor a fresa, olor a manzana, olor a uva. A mí no me interesa, señor, comprar sus velas. Váyase para... Yo no le he dicho a usted que voy a comprar ningún vela. Yo no tengo tiempo ni para ver, ni comprar vela, ni sin olor, ni en olor, ni nada de eso. Usted me está molestando. No sé quién le dio mi teléfono. Aló... Si usted compra la vela con olor a mango, le regalo la vela. Señor, le digo que no tenía ningún interés en comprar vela. No me llame, no me moleste. Pero escuche, escuche, el gran especial. Si compra la vela con olor a mango, le voy a regalar la vela con olor a cerveza. La cerveza la puede ayudar a destresarla. Señor, la vela solo lo compra para los muertos. Póngasela usted cuando usted se muera. Póngasela en su casa y vélese usted mismo con su vela. A mí no me moleste. No tengo ningún interés en tener vela. No me llame. Si usted compra la vela con olor a bacon, a lechón, ahora mismo le regalo la vela. Señor. Esto es una vela, pero deja explicarle. Señora, deja explicarle. Esto es una vela con olor a espagueti. Y entonces esto lo ayuda a comer menos. La puede ayudar a rebajar. Señor, usted se puede comer su vela o puede llamar a su mamá, a su abuela, a su tía, a quien usted le dé la gana y vete a hacer la vela por el c***. A mí no me llame. A mí no me llame. No me hace falta su vela, señor. Por donde no le dé el sol. No me llame, señor. Le voy a llamar a la policía. Lo voy a... ¿Aló? Señora, le quiero regalar una vela. Le quiero regalar la vela. Ahora resulta que usted está regalando vela. Ya ese es otro... Es distinto. Ya ese es otro cantante. Ya es diferente. Es que comencé mal, comencé mal. Mira, le quiero regalar la vela que usted desea. Tenemos velas en distintos colores. Tenemos todas las velas para los santos de la Virgen de Guadalupe. Ah, bueno, eso es diferente. ¿Cómo lo regalamos? De la caridad del cobre. ¿Qué le parece? ¿Le gusta...? Sí, todo lo que se ha regalado usted me lo da. Puede elegir. ¿Le gustaría la vela de la caridad del cobre? ¿Le gustaría la vela de San Juan de Estadeo? ¿Le gustaría la vela de mango? Sí, la vela de mango. Mira, perfecto. La vela de mango me viene bien. Es nuevo esta temporada. Buenísimo. La vela de mango. Yo se la regalo, pero primero me tiene que comprar una vela al precio regular de $39.99. No, señor, vaya con ese espíritu por... Ya se lo dije. Deje de fastidiar y váyase con su vela, con su canto por... Mire, p... La vela por donde no le dé el sol, p... Por el... ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeartRadio y busca tu broma. Y ahora, otra... Clavada telefónica. Yo no estoy pa' estar con... Que se vaya a poner la... En la espalda. Por el rey de las bromas telefónicas, Enrique Santos. Esto es... ¿Hola? Sí, con Sandra M***, por favor. Sí, de parte. Señora M***, mi nombre es Francisco Jones. Jones en español. Francisco Jones. Estoy llamando de parte del condado. Hay un problema con uno de sus vecinos. ¿Francisco qué? ¿Perdón? Jones. Ok. Ajá. Le estoy llamando de parte del condado. Hay un problema con uno de sus vecinos que ha hecho unas quejas aquí en su contra. El vecino está aquí ahora y los tenemos. Está enseñando él aquí en mi oficina unos videos. Que esto es innegable. Está usted dándole de comer a los racoons, a las ardillas, o sea, a los mapaches. Y entonces sabemos que usted está al tanto de lo que está pasando con el problema de la rabia en el condado. Sí, lo he visto, pero yo no estoy diciendo nada de eso. Eso no puede ser. Usted ha dejado basura afuera y los mapaches se están comiendo esa basura. Aquí en este video se ve arroz con con gris, se ve carne de lechón. ¿Qué es eso que hay ahí en ese video? Deja yo poner al testigo que está aquí en mis oficinas en estos momentos. Sí, sí, bueno. Señor Pino, ahí tiene a su vecina la señora. Adelante. Yo vivo al lado de ella hace mucho tiempo y yo la grabo día por día y toda la mañana. Esa señora se pasa la vida entera todo el tiempo dándole de comer a todos los racoons, a todos los de la basura para los contenidos. Eso es mentira. ¿Cuándo usted me ha visto a mí afuera dándole de comer a los racoons? Mira señora, discúlpame. Yo toda la mañana la grabo a usted. Toda la mañana tempranito, cuando amanece, lo primero que usted hace es salir tempranito y llevar toda la acera entera. Eso es mentira, señor. Eso es mentira. No se ponga nervioso. Mira cómo está. Le falta el aire, le está saliendo hasta baba así por los lados y aquí al señor Pino nos hemos llamado al rescue porque pensamos de que él tiene rabia. Sí, yo sé qué pasa que tengo dos sobrinas y yo mismo tengo hasta miedo, hasta miedo, hasta tomar agua y en mi casa, por culpa se muere. Qué barbaridad, señora. ¿Por qué usted hace semejante cosa? ¿Por qué usted no limpia? ¿Hace falta que usted limpie el chiquero ese que tiene? Digo, toda esa basura que tiene. Yo limpio todos los días allá afuera. Seguro que es él el que está haciendo todo eso y me está echando la culpa a mí. Estoy mandando Animal Services a su casa a investigar en este momento para ver qué es lo que está haciendo usted ahí. Que vengan todos, que vengan todos aquí. Sí, vamos a ir porque yo estoy detestido. Yo estoy detestido y... Seguro que es usted y me está echando la culpa a mí. ¿Tienen que resolver esto ya? ¿Tiene que resolver esto ya? Sí. Nada más hace falta resolver esto ya. ¿Sabes por qué? Porque ya esto da asco. Ya, ya da asco. Señora... Dígame. ¿Qué va a hacer usted para resolver este problema? Mira, ustedes tienen que hablar con mi esposo porque yo no sé quién es él baleándose en tu oficina, echando culpas a alguien que no hace nada aquí, ¿ok? Porque yo no... He visto, yo conozco a todos mis vecinos y yo no sé quién es este. Yo no tengo que estarle preguntando nada a nadie. Ustedes tienen que hablar con él. Francisco. Dime, 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 Mr. Jones. Francisco Jones. Dime, 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 Dime. ¿Qué te ocurre ese viejo verde? Vaya a ser pa... Sandra, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Ahí está Mónico Pino, mi amigo. Sandra me ha dicho viejo verde. Tu esposo nos dio el teléfono para llamar y... Y... Oh, my God. Tu broma. ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeart Radio y busca tu broma. Y ahora... Otra... Clavada telefónica. Yo no estoy para estas com... Que se vaya de la poner la... En la espalda. Por el rey de las bromas telefónicas, Enrique Santos. Esto es... Dime, Dime, Dime. Aló. Señor Gutiérrez. Sí. ¿Cómo está usted, señor? Mira, lo estamos llamando del HBO. Ah, sí, sí. ¿Para la pelea? Sí, ya usted ordenó la pelea del Canelo contra el Triple G este fin de semana, el sábado. ¿Correcto? Sí, señor. Tenemos unas preguntas adicionales. ¿Usted a quién le va en la pelea? ¿A el Triple G? Fíjese, señor. Sí. Como usted no le va al Canelo, le va al Triple G. Eso hay un costo adicional. Es una tarifa antifan de 100 dólares. Eh, 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 eh. Pero, ¿cómo que hay un costo adicional? Sí, señor. Hay un costo adicional debido a que usted no le va al Canelo Álvarez, le va al Triple G. Fíjese, porque el Canelo tiene 69% de probabilidades de ganar la pelea el sábado. Oye, oye lo que te voy a decir. Yo invité un viaje de gente para acá. Todos los compañeros míos de trabajo vienen a ver la pelea. ¿Cuántas personas van a ver la pelea? Ocho personas. Y viene con la esposa, los hijos. No, no. Espérese, espérese. Me tiene que dar un conteo, un headcount. Exactamente. Tengo que saber cuánta gente van a ver esa pelea. ¿Por qué? No, no, no. Espérese, 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 espérese. ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a comer? Palita y pizza. ¿Y qué tiene esa pelea con la pelea? Tiene todo que ver. Usted está exhibiendo esto. Está haciendo como... Aparentemente está invitado a la cuadra entera. Usted tiene que pagar entonces una licencia adicional. Oye, oye. Vamos a ver un solo televisor. Eso no es ningún culo. ¿De cuántas pulgadas es el televisor? No, no, yo he pedido pelea antes. ¿De cuántas pulgadas es el televisor? 65. Y eso es considerado un cine. Entonces son esos considerados 100 dólares más. No, pero tú estás jugando. Tú me estás... No. Señor, no me falte el respeto. Yo estoy trabajando. No me falte el respeto, señor. No, 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 no. Pues me van a cancelar la... Van a tener jerseys puestos. Todo el mundo le va a Triple G. De las ocho personas van a estar... De las ocho personas que van a ver la pelea en esa exhibición que va a hacer en el cine en su casa. ¿Cuántas personas le van a Triple G? ¿Cuántas personas le van a Canelo? Mi hermano, a Canelo no va a nadie. Yo no soy su hermano. Canelo ya perdió. Yo no soy su hermano. Ya Canelo perdió de ese hombre. Yo no soy su hermano. Oye, no, no. Pero ve acá hay... Yo no soy su hermano. Yo no soy su hermano. Yo no soy su hermano. Usted dijo que yo soy su hermano. Oye, ¿tú no tienes un supervisor? ¿Que yo puedo hablar con alguien ahí? Sí, un momento. Le transfiero su llamada. Por favor. Everyone is expecting a violent classic. Will Triple G and Canelo offer the latest chapter in the glorious history of the middleweight championship of the world. Ashby. Hello. Sí. ¿Cuál es su complaint? Eh, le habla el señor Gutiérrez. Mire, yo ordené la pelea. Yo sé que eres tú. Soy yo. Yo soy el supervisor también. Anda al diablo el mismo... Oye. Sí, soy yo, ¿viste? Soy el único que está trabajando aquí hoy. Entonces, tienes que pagar el costo adicional a la tarifa antifan 100 dólares. 100 dólares por la exhibición pública. Mi hermano, mi hermano, espérese. Así no, 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 no. Shh. Cállese. Escuche. No se puede hablar durante la pelea. Por lo que puedo ver, usted habla mucho a mí. Mi hermano, déjame hablar. Está bueno ya. Está bueno ya. ¿Tú quieres hablar con otra persona? Sí, señor. Un momento. Yo lo transfiero. Cuando te reconozcan dos shots like that, ¿qué puedes hacer? HBO. Anda al diablo, porque es el mismo tipo, brother. Papi, le tienes que ir al canero, no le puedes ir a Triple G. No, que el canero es... ¿De dónde es Triple G? ¿De dónde es Triple G? ¿De dónde es Triple G? A ver. A ver si... ¿De dónde es Triple G? ¿De dónde? Es Triple G. Te voy a decir una cosa. Es Triple G dominicano. Es la cosa que... No sé si me diría, bro. Ah, este tipo está comiendo a mí. Triple G es de Kazajstán. De Kazajstán. ¿Tú ni siquiera sabes quién es el tipo? Los papás son de Cacazán. Cacazán. ¿Aló? Gutiérrez, soy yo de HBO de nuevo. Me cogiste miedo, ¿verdad? Porque me sigues colgando el teléfono. Oye, hijo de tu maldita madre. Tú me tienes... Tú me tienes miedo. Me voy a cobrarte a la pelea. Voy a llamar a un maldito supervisor, que no seas tú. Y voy a cancelar a la maldita pelea, hijo de la granja. ¿Cuántas pecas tiene el Canelo Álvarez en el... A ver, si eres verdadero fan. Dime. ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeartRadio y busca tu broma. Y ahora, otra... Clavada telefónica. Yo no estoy para estas com... Que se vaya de la poner la... En la espalda. Por el rey de las bromas telefónicas, Enrique Santos. Esto es... Dime. Dígame. Pepe... Sí, quien le habla, dígame. Hola, Pepe. Mi nombre es Henry Diculo. Te estoy llamando de Instagram Security. ¿Cómo está usted? Yo muy bien. Mira, tenemos un problemita con su cuenta. ¿Qué pasa? Vamos a tener que cerrar su cuenta de Instagram por sobreuso. ¿Cómo por sobreuso? ¿Usted sabe cuál es la palabra sobreuso? ¿Usted sobreuso? Lo está usando demasiado. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa con las redes sociales son indeterminadas? O sea, cuando uno sube cosas que son... Que tienen que ver. Cosas con sentido. Entonces tengo que ir a la universidad para usar las redes sociales. No, no te estoy hablando... Bueno, hay cursos. O sea, de paso, sí. En la universidad para la gente que quieren aprender a usar las redes sociales. Pero vamos a hablar... Claro, papi. El Instagram es para las mujeres good looking. Las mujeres con... Lindo. Tú sabes, no para... Tú estás subiendo una foto cada hora y media. Eso es demasiado. Eso es para los famosos. Usted no tiene oficio. ¿Usted trabaja o está unemployed? ¿Cómo usted le dedica tanto tiempo al Instagram? ¿Cómo usted tiene...? Yo le dedico dos horas al gym y una hora al Instagram. ¿Cuál es el problema? Pero aquí... Oye, yo estoy viendo ahora mismo su cuenta de Instagram y cada... Todos los días subes dos o tres fotos en el gimnasio. Tú ahí con los... Vamos ahora... Si tuviese los brazos grandes y eso. Eso yo entiendo, pero... Eso es una... Eso va a jevita. Eso va a jevita, brother. Ay, brother. Tienen los brazos todos skinny. Súper flaquitos, ¿no? Mira, comenzando el 15 del mes que viene. Hay limitaciones en el servicio de Instagram. Te estoy limitando. No puedes subir más de dos fotos. Métese en el Instagram por las... Oye, oye, oye. Más respeto. Yo no le he faltado el respeto a usted. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer con mi foto y mi internet. Para eso yo la pago. No me diga. ¿Y cuánto paga usted por el Instagram? Esa es la primera vez porque el Instagram es free. Aquí no le cobramos a nadie. Es el internet, pero pago el internet. Pero el internet no tiene absolutamente nada que ver con el Instagram. El Instagram... Yo voy a subir tu reacción. No puedes ni hablar. Tírele foto a eso. Aprende. La acción es todo lo que tú quieras que yo voy a subir lo que me da la cara. Sube menos y estudia más. Sube menos y estudia más. Mira, a partir del 15 del mes que viene, tú no puedes subir más de dos fotos al mes. Hacer tres comentarios y dar seis likes. ¿Ok? Y dos emojis. Te voy a permitir dos emojis. Te estoy limitando aquí ahora mismo. Y el pan de la libreta también lo voy a buscar ahí en Instagram. Ajá. Y el emoji del eggplant, de la berenjena, es la que tienes que utilizar tú y metértela por ahí. ¡Ah! Y la pinta ahora en todos los filtros, los emojis, la berenjena y te la metes en el... ¿Cómo no? No, pero primero, me tomo una selfie. Seguro. ¿Y la berenjena para cuándo? Bueno, si tú quieres para ahora mismo, dime, ¿dónde estás? Oye, 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 oye. Dime, 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 dime. Déjame el Instagram, ¿cómo está? Yo tengo una pila de jevitas gracias al Instagram. Así que... ¿Tú estás seguro que te gustan las jevitas? ¿Por qué tú subes tanto? Aquí estoy viendo tu post, tú subes mucho el arcoiris. ¡Eh! ¡Ah! Oye, bro, porque yo soy un tipo romántico, ¿qué es lo que te pasa? Romántico no. Te voy a cerrar la cuenta ahora mismo. Cierra la cuenta y yo abro siete más. A ver cómo tú me vas a controlar. Y la próxima foto la voy a sacar en el dental. ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeartRadio y busca tu broma. ¡Ea! Y ahora... Otra... Es hueco... Clavada telefónica. Yo no estoy para estas com... Que se vaya a él a poner la... En la espalda. Por el rey de las bromas telefónicas, Enrique Santos. Esto es... ¡Tú bromas! ¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¿Me hace el favor con Nacho? Sí, con él habla. ¡Hola, señor Nacho! Mira, mi nombre es Magalís. Magalís Susana Babich. Le estoy llamando desde el restaurante del caballero, el señor Salve. Usted conoce el famosísimo, conocido internacionalmente Chef Salve, el de la sal. Bueno, el que no lo conocía, ayer lo conoció. ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¿Usted ha tenido el privilegio de visitar uno de sus restaurantes, ya sea en Istambul, en la Gran Manzana, en Miami? La verdad no, pero es algo que en este momento no considero un privilegio y me disculpa. ¡Excelente, señor Nacho! Mira, el señor Salve quiere invitar a usted y a su señora esposa a su restaurante a comer en Brickel, o como le mejor le parezca. Sabemos en estos momentos que ustedes, los venezolanos, aman verdaderamente al Salve y él está considerando inaugurar un restaurante en Caracas. Pero escúcheme, yo no me estoy entendiendo, yo no tengo ninguna intención de aceptar ninguna invitación a ningún restaurante, señor. Cuando uno va a recibir a personalidades en su trabajo, uno tiene que asegurarse de quién es esa personalidad. Y esa persona que él recibió está destruyendo a mi pueblo, está destruyendo a Venezuela, le está haciendo daño a millones de venezolanos. Y gracias a él estamos viviendo el éxodo más grande de toda la historia de mi país. Y cualquier admiración que pude haber sentido por él, en este momento no la siento. Yo, muchas gracias por su atención. ¿Aló? Señor Nacho, soy yo de nuevo, Magalys, Susana Babish. Amiga, por favor, ya deje la llamadera, por favor. Yo no soy su amiga, yo no soy su amiga, usted me está tratando muy mal. Yo amigo de usted, no me llame mal, le agradezco, por favor. Cuando venga el sábado a las 8 y 30, aquí lo vamos a invitar, la habitación está abierta. No me llame todo para ningún lado, no me va a hacer que le salga con una grosería. El señor Salvey lo que pide es que usted venga en Guayabera Roja. A mí no me interesa ir. Ya la reservación está hecha y si usted cancela ahora va a tener que pagar, por favor, me hace falta, me hace falta su visa, Mastercard o American Express. Yo me estoy llamando más, mi celular le agradezco. Si usted cancela va a tener que pagar una penalidad de 200 dólares, el tiempo del señor Salvey es sagrado. Mire, amiga, el que debería pagar y mandar dinero para Venezuela es el bestia que usted representa, ¿yo? ¿Quiere mover la cita para el próximo sábado más arriba? Yo no tengo cita, usted fue la que me está llamando a mí, debe de estar llamándome a mi celular. Aquí estoy viendo una computadora. Claramente, dice Nacho, cita 8 y 30, cena, banquete con el señor Salvey. Mire, amiga, voy a grabar la llamada y va a tener un problema usted porque yo le voy a enviar esa llamada a alguien de la policía. Me tiene obstinado y deje de llamarme a mi celular, se lo agradezco. ¡Aló! Ok. Nacho, ¿viene a comer? Dios mío. ¿O no el sábado? Dios santo. Amén. Qué impresionante, qué impresionante, qué impresionante, qué impresionante. ¿Ese es el nombre de una de tu próxima canción? Qué impresionante, qué impresionante. Está buen tema, está bueno el tema. Deja de llamarme, deja de llamarme. Pues mira, mamá, qué vamos a hacer. Si tú no vienes a la cena al 8 y 30 el sábado, te voy a poner a Chino entonces, tu ex compañero, para que venga a comer. Que venga Chino en vez de Nacho. Falta de respeto, tú eres una falta de respeto. De todas maneras, Chino es más lindo, Chino es más lindo, que viva el Salve. Nacho, Nacho, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. ¡Wow, brother! No te pierdas, no te pierdas a Nacho, nuestro iHeart Radio, fiesta latina, el sábado, 3 de noviembre, American Airlines Arena. Nacho, I love you. I love you too, papi, deja que se me pasa la presión, ya va. ¿Vienes a comer con el Salve, o no? Mira, ¿de quién es? ¿Quién está haciendo la bolacha? Soy yo, Magalys, Susana Babish. Mira eso, con razón yo que es Susana, mira. I love you, papi. I love you. 3, bromas. ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeart Radio y busca tu broma. 3, bromas. 3, bromas. ¿Estás ready para una buena clavada? Clavada. Yo no estoy para estas com... Que se vaya a ver a poner las... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Qué lobo? ¿Aló? ¿Quién es? Se habla su vecina, la señora Soyla Sorda. ¿A quién llamas? No, me llamaste a mí. ¿Qué pasa? Ay, verdad que sí, perdóname. Es que tengo el Alzheimer full. ¿Qué pasa? Ay, yo estoy bien. Bien. Cansada. ¿Estás bien? No, chico, todavía me falta para llegar a los 100. ¿Qué? ¿Usted necesita que usted quiera? Sí, como yo, yo te quiero. Si tú eres mi vecino. Pero estoy molesta, estoy molesta. No, ¿qué necesita, qué necesita? Bueno, yo he aumentado un poquito de Libra, pero yo no creo que esté gordita. ¿Y esa confianza tuya de decirme que soy gordita? Ya ve. No, no, no. Usted no es gordita, perdóname. Usted no es gordita. Ah, ¿estás en el Taco Bell? Tiene necesitas. Dos gorditas y la Mexican Pizza. El burrito suprim me encanta. Si vas a Taco Bell, tráeme una gordita. ¿Cómo no? Pero usted no llama a Taco Bell, usted me llama a mí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que go to hell? Oye, ¿por qué usted me manda al diablo si a cabo? Si tú eres mi vecino. ¿Tú estás confundido? ¿Tú estás bien? Tú sigues. Ay. Doñita, doñita, doñita. A mí me habían dicho que tú tenías problemas de alcoholismo. ¿Y quién le dijo eso? ¿Que me quieres dar un beso? Déjame robarte un beso que me llegue. Ay, ese niño, Sebastián, ya, yo lo escucho en la radio, ese muchacho es tan lindo. Doña, 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 diga, oigo. Dime, ¿para qué me llamó? ¿Usted qué quiere? ¿Para qué me llamó? Bueno, mijo, si usted, eso es un gusto personal. ¿Para qué me llamaste? Dime, doña. ¿Para qué tú me llamaste? ¿En qué te puedo ayudar? Como no sé nadar, si yo era, uff, en el año 1842. Yo fui la capitana del equipo de natación de mi escuela. Dime, doñita, ¿usted está solo? ¿Usted quiere hablar con alguien? Usted me debe dinero. ¿Dinero? ¿De qué yo le debo dinero? Las latas de galletitas sodas de cual yo le he prestado el arroz a su mujer. Nunca me lo devolvió. Los topes plásticos de Tupperware que me regaló mi hija hace 23 años atrás. ¿Eh? Donde yo le he preparado la sopita de pollo que le he dado a su esposa para que usted lo coma cuando regresa del trabajo. Y los pomos de Crunchy Crocky, I can't believe it, snap butter, de la tequila que yo le he prestado a su esposa. Usted, ella nunca me lo devolvió. Entonces, yo vi, escuché una noticia que todo eso es reciclable. Y yo saqué la cuenta y usted me debe 150 dólares, acepto visa más descarga de American Express. Y en daños emocionales porque he estado separado de mis plásticos unos 300 dólares. Como 450. ¡Oigo! ¡Oigo! Sí, usted me está diciendo del dinero. Que usted me va a prestar dinero. ¡Me gané un dinero! ¿Cuánto me gané? ¡Ay, Dios mío! Hace tanto tiempo yo he estado esperando esta llamada. Gracias, Señor Jesucristo, virgencita. Gracias, Dios mío, Hermita, la caridad del cobre, Dios mío, qué buena es ella conmigo. ¿Cuánto me gané? ¿Cuánto me gané? Usted me dijo a mí que yo le debo dinero. Usted no se ha ganado nada. ¿Y por qué me hablas así como si fuera sorda? Yo me tengo que ir. No me llame. Voy a trabajar. ¡Ah, ah! ¿Aquí no vas a bajar? Que usted es un hombre casado. ¡Cochiño! Llame después. Mi esposa viene ya mismo. Llame después. Sí, se lo voy a contar al juez. Que eres un cochino. Usted sabe que puede contar conmigo. Cuenta conmigo en las buenas y malas. Aunque mis nalgas ya están malas. Recuérdalas. No me voy para allá, arma. Bye. Pues, como que die, you die. Die. ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una buena clavada? ¡Qué clase de clavada! Yo no estoy para esta comenta. Que se vaya a ver a poner las c... en la espalda. Pues, prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¡Aló! Sí, me hace el favor con la señora Rosamelo. ¿La que habla? ¿Cómo está usted, señora? La estamos llamando de parte de la oficina del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. ¡Oh, qué lástima que no sea el otro, el de Jayalía, que me gustaba tanto. Uno grande de ojitos. Bueno, señora, usted vive en la ciudad de Miami, usted no vive en la ciudad de Jayalía. Si le gusta el alcalde de Jayalía, le recomiendo que levante su mía y se mude para Jayalía. ¡Ay, pero que usted trabaja para el condado y tiene esa mala educación y ese vocabulario! No es la primera vez que yo he tenido que llamar su residencia y sé que usted es una mujer problemática y tengo que salir a la defensa desde el principio. Entonces tú eres el comendante que me llama cada rato para estarme diciendo que me van a meter gatos en la casa y no sé qué, que me has llamado antes y sigo tú para que me hagan el recuerdo. Muchas gracias, muy amable. Señora Rosamelo, mira, simplemente la llamaba para... Amable yo sí soy, amable yo sí soy, pero con quien lo tengo que hacer y con quien me trata bien, pero tú eres un reverendo idiota. Deja explicarle lo que está sucediendo en este momento. La ciudad de Miami... A mí no me expliques nada, no me expliques nada del gobierno. Es que tiene que ver con su residencia. Esto va a pasar frente a su casa. ¿No quieres saber lo que va a pasar? Frente a mi casa, no. Lo que tengo es un árbol que no lo puedo podar porque el gobierno no me lo deja podar. Me cuesta dos mil dólares. Al lado de ese arbolito vamos a poner un baño público. Estamos inaugurando baños públicos en el downtown de Miami. Cada 100 pies un baño público para los hombres. Mira, mira, cogiste la agua equivocada porque ya tú lo dijiste. Esto es un barrio. Esto no es un parque público. No es una casa de benevolencia para que venga nadie a hacer un baño para que quede en el patio de mi casa. Lo siento. Mi mata no necesita bono. Crece demasiado. Así que a mí no me... Se va a pasar... Madre. ¡Salón! Señora Rosamelo, el alcalde va a poner un baño público para ayudar a los homeless cada 100 pies y tocó frente a la puerta de su casa. En esa zona que tiene usted ahí de hierba, el parche ese de hierba. Mira, mira, cuando mi mamá le dijo a mi papá que me iba a llamar Rosita, mi papá le dijo, está bien, se fue para el registro civil y se le olvidó que su apellido era Melo y me puso Rosa Melo. Eso suena feo, ¿verdad? Si lo dice... Feísimo, feísimo. Pero te lo tengo que decir entonces a ti. Olvídate de que es mi nombre de pila y Rosamelo, que me vale... Señora Rosamelo, frente a su casa vamos a poner un baño público. Este proyecto va a beneficiar especialmente a los desamparados, los homeless, quienes tendrán ahora dónde ir al baño y además podrán emplearse para atender dichos lugares. Ahora, como este toilet va a estar en frente de su casa, usted tiene que ir varias veces al día para asegurarse de que los homeless estén descargando y de que todo esté limpio. Usted necesita limpiar ese toilet que va a estar ahí frente a su casa. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir dos cosas. La primera, que yo no tengo que estar mirando a ningún homeless, ni homeless, ni a nadie. Eso a mí no me interesa. Y olor a mí menos. Está hablando demasiado. Esto no es negociable. Ya esto está decidido. Ya esto está decidido. Es que me llamó a mí para... A mí fuiste tú ahora. Es mi deber. Es mi deber. Y te dejo hablar a mí. Porque yo soy una ciudadana que yo tengo derecho al voto en este país. Y por eso me fui del mío. El toilet va. El toilet va. Americano, escúchame un momentico. Mira, tú debes de ser una persona muy ocupada. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te busques un escobito de esas de Cabo Corto. Te la metas por el... El resto de la escobita. Mientras tú haces el resto del trabajo para la ciudad, vas barriendo el baño. Y no me necesitas más la vida a mí que soy una ciudadana seria. Si no te gustas, puedes venir al ayuntamiento o al Town Hall Meeting el próximo martes a quejarte. Te vas a ver el resto. Y el resto. Y a otra gente. ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Estás ready para una... Buena clavada. Siempre clavada. Yo no estoy pa' esta comer... Que se vaya a él a poner las... Con la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete pa' la... Con la clavada telefónica. ¡Hello! Sí, me hace el favor con William. Sí, él habla. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, William. Mi nombre es Víctor Tía Vitico. ¿Me puede decir Vitico? Vamos a... Vitico, saludo. Un placer. Muy bien. Estoy hablando de la iglesia. Yo soy el asistente personal del Pastor Escobar. Usted... Ah, amén, amén, hermano. ¿Cómo se encuentra usted? Dios la bendiga. Muy bien. Igual, hermano, mira. Creo en el Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. Amén. Sí, gloria, gloria al Señor. ¿En qué le puedo servir, Señor? William. Ay, papito, yo tengo muchos problemas. Yo soy el asistente, el nuevo asistente del Pastor Escobar. Y él me pidió que te llamara, porque hay un problemita. Aparentemente, en el edificio donde tú vives, también vive una de las feligreses que ha llamado directamente al Pastor Escobar para quejarse de alguna música que tú estás escuchando los fines de semana. Ay, papito, me da mucha pena tener que llamarte y decirte todas estas cosas. No, 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 entiendo. Pero usted dice que usted es asistente nuevo, pero yo nunca he sabido. Del Pastor Escobar. Yo nunca lo... Del Pastor Escobar. Yo soy bajito, gordito, chiquitico, chaparrito. Ok. Bueno, ahí describiste la mitad de los feligreses, pero está bien. Entiendo. Entonces, ¿alguien llamó para quejarse de música que yo escucho en el fin de semana? Ay, viejito, sí, qué pena. Yo tenía que llamarlo para decirte semejante cosa. Pero mira, aparentemente los fines de semana estás escuchando una música. Mira, aquí llamaron directamente aquí con la congregación a la oficina del Pastor Escobar. Dicen, y ay, Dios mío, me da mucha pena hasta repetir estas cosas. Pero dicen que la música que tú estás escuchando dice algo de Mera, Diablo, que hago a cero. Dos filis se queda a visca. Ay, papito, que encanta semejante cosa. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Eso es muy feo. Tú sabes, no. Yo no estoy tratando de ofender a nadie. Y mucho menos, tú sabes, causar. Ay, bendito sea. Aquí dice otra canción que dice, antes era un hijo. Ahora soy peor. Ay, William, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, William? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Eso es muy feo, muy feo. Entiendo, pero usted no lo repita porque entonces se está poniendo al mismo nivel de la persona que... No, para yo, pero para que tú sepas, papito, por qué la gente se está quejando. No, no, no. Hay otra canción aquí que te dicen que te dice, pregúntale a Dios si en verdad el amor existe y por qué si era tan bueno tú esta... Me hiciste. ¿Qué es eso? Mira, ¿sabes por qué yo lo pongo? Porque eso es un orgullo corigua. Ese es para Tony. Ay, el conejo malo. Ese es para Tony. Ay, no, William. El conejo malo. El conejo malo, que es uno de los mejores ejemplos que ha dado Puerto Rico, porque tú sabes... William, pero no puedes estar con Dios y con el diablo. Tienes que elegir uno o el otro. Pero entonces, la casa del Señor no es para pecadores. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no puedo estar ni... Ustedes estén ahí para ayudarme. Ay, papito. Es más, yo voy a hablar con el pastor Escobar porque... ¿Qué clase de ayuda es esta? Está bien, yo soy un pecador. Bueno. Yo puedo ser un pecador porque ustedes están ahí, porque ustedes tienen que ayudarme entonces. Sí, pero tú tienes que entender que esta iglesia es conejo fríe. ¿Cómo que conejo fríe? ¿Qué es eso? Crítico, tú sabes que yo no entiendo el por qué tú me estás llamando. ¿Dónde tú estás? Que me estás hablando con esas sandeces, esas estupideces. ¿Estás en mi iglesia? No, yo ahora mismo estoy en Club Eleven. ¿En serio? O sea, tú me estás predicando sobre la moral en calzoncillo. Tú eres tierra que no produce. Tú eres estiércol. Tú eres el peor que es el estiércol. Tú eres mi tiba, tierra firme. Ay, vete para la p***, papi. Si no te gusta, puedes irte a otra iglesia. ¿Cómo tú vas a... Míresa p***a, hombre. Ahora te digo yo, como dice el p***a, tú eres un pescab***o en lo que tú eres. Ah, sí, yo reconozco esa canción también. Esa canción es de Anuel AA, la tiradera que le hizo Coscullo, la que está buenísima. Yo le di like. Vamos al toque, mira, yo voy a ir bien feliz el domingo y nos vamos a encontrar tú y yo. Tranquilito, para ver quién va a criticar la música de quién. ¿Qué huele a p***a, p***a, p***a conmigo cuando él está peor que yo? ¿Ahora soy peor? Sí, voy a ser peor yo. De frente, vamos a encontrarnos. ¿Hello? Aguacero de pescosa que te va a caer encima, c***a. Yo siempre me maltrato viendo tus videos y tus retratos. Dale, yo me maltrato jalando p***a, es verdad, es verdad. William, te habla Enrique Santos, esto es una clavada telefónica. Mira, yo pensé que estaba hablando con alguien de la iglesia de verdad, mano. Anda pa'l cantado, espero que no te lo escuche, espero que yo no te escuche en breve porque me va a... ¡Ay, Dios mío, me pagó el diablo! William, eres tremendo. ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una... Buena cl... ¿Qué fue? ...clavada. Yo no estoy pa' esta comer... Que se vaya a ver a poner la c***a en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete pa' la... Con la clavada telefónica. Dime. Sí, me hace favor con Carmen. Sí. Hola, Carmen. Te habla Pepe Lotudo de Uber Eats. ¿Qué? ¿Usted está enferma? Enferma es un poco. Ajá. Y usted está trabajando, está manejando Uber Eats hoy. Sí, tengo que hacerlo. Así, regando así los microbios, compartiendo los microbios tuyos, regalando microbios a todas sus órdenes. Esa es una gran irresponsabilidad. O sea, está la póliza de Uber Eats, que usted no puede estar... Si usted está enferma, no debería estar manejando y haciendo delivery. Bueno, si fuera yo la única que estuviera enferma, ok, pero hay muchas más personas que están enfermas y trabajan. Pero, señora, yo te... ¿A Uber o siendo en un restaurante o en un hospital? No, no, no. Eso es una cochinada. Yo te escucho los... Hasta por teléfono te escucho los mocos. ¿Quién me está hablando? Mi nombre es Pepe Lotudo. Pepe Lotudo. Soy de Uber Eats. Ah, sí. Y yo no sabía que Uber Eats llamaba a otras personas. ¿Y desde cuándo tú estás haciendo delivery de Uber Eats? Más o menos como un mes. ¿Y nunca la hemos llamado? No. Casi nunca tenemos que llamar, pero cuando nos sale una chusmería así y la cantidad de quejas que tengo yo aquí en este papel, nos vemos obligados a tener que llamar para ver qué es lo que está pasando. Carmen, hay muchas quejas en su contra. Muchas quejas. Qué raro, porque si mi rating está en cinco estrellas, es muy raro que hagan muchas quejas. Eso es fake news. Si le das refresh, vas a ver que está la numeración. Ya te la bajé tres puntos. No, usted nada más. Estás en dos puntos. Pero con la cantidad de clientes que hay, no dudo. Me estoy ahogando. Oye, 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 oye. Desconecta la aplicación ahora mismo y vete a un urgent care. Usted debería estar en cama, no haciendo delivery. En estos momentos veo que la aplicación está haciendo un delivery en estos momentos. ¿Tiene la aplicación abierta? Bueno, en este momento terminé de hacer un delivery. ¿Y le informaste al cliente de que lo estabas contaminando? Bueno, las personas no son ciegas cuando uno está enfermo. Hay muchas quejas en su contra aquí en la aplicación. La gente se está quejando de que cuando tú haces el delivery, aparentemente falta comida. Por ejemplo, cuando veo aquí órdenes de chicken nuggets de 10 piezas y llegan solamente 8. Puré de papa, una persona se quejó de que aparentemente le metiste una... Yo no puedo ni hablar contigo. Que falta el respeto. Hay que chequear. Y yo, aparte, en el tiempo que llevo haciendo esto, yo no me como nada. ¿Y por qué se han quejado a la gente? Ah, bueno, porque no tienen otra cosa que hacer que están... Como mismo me lo entregan bien cerradito, presillado, empaquetado, pegosteado, todos los labels que le ponen, así mismo se lo entrego al cliente. Yo voy a tener que suspender su aplicación y no va a poder usted manejar más para Uber Eats. Ahora, tú me estás llamando a mí para... Yo voy a llamar a ti para reclamarte a ti y demandarte a ti también. Tú trabajas para nosotros, yo no trabajo para ti. Estás muy equivocada. Mi nombre es Pepe Lotudo, Uber Eats. Para quien tú seas, para quien tú trabajes. Te acabo de bloquear. Fresco. Trata de abrir la aplicación ahora para que tú veas que no la puedes abrir, más nunca vuelvas a manejar para nosotros. Ok, como si fuera la única compañía que exista en el mundo. No tienes nada más que hacer aparte de... A mí solamente... Puenca. El único puerco a que eres tú. Puenca. Cuento tú. Puenca. ¿Aló? Puenca. ¿Aló? Puenca. ¿Aló? Puenca. Vale. ¿Aló? Puenca. Ya no me llames más que tengo cosas que hacer y tengo que trabajar. Si tú no tienes nada que hacer... Vale. Ok, Puenca. Puenca la buena comida. Está bien. ¡Está bien! ¡Guau! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.